Y ya vemos llegar a nuestros estudios a la siguiente participante. Tiene 21 años, es de San Fernando, provincia de Buenos Aires, y su nombre es Agustina Quina. Como cantante me defino una persona que puede transmitir mucho al cantar. La verdad que siento mucho lo que canto, siento que llego a la gente y que se entiende lo que quiero transmitir. Vine con mis papás, nada, siempre me incentivaron a esto. La chiquita cantó siempre, siempre, siempre. Creo que transformó todos los ruidos de casa, lo hacía música, siempre. Y es un poco la expresión que tiene ella interna de cuando canta, canta con un sentimiento enorme, lo siente desde adentro, es visceral lo que tiene ella, es una alegría constante. También tengo un nudo acá, es una emoción enorme compartir con Abus este momento, acompañarla en esto que es donde ella quería estar. Gracias por estar siempre, por acompañarme en esto que me gusta, y nada, gracias. Hay equipo, ahora hay que emplazar. Agustina está confiada de que pase lo que pase en la audición, siempre contará con el apoyo incondicional de sus padres. Me tengo fe porque sé que puse todo acá, que di lo mejor de mí, y nada, si se da, se da, y si no, la verdad que lo estoy disfrutando, y eso es lo importante. ¡Vale, Abus! Cuando piensas en alguien, sin hacerte preguntas... Dale, nunca más Te das cuenta que no hay otras razones para vivir Dale, dale, dale Dale, dale, dale Se te enciende la vida Y se viene a la pieza y rompe la cabeza Y ya nunca lo olvidas Cuando amas a ver Se te enciende la vida Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza Decirle te quiero Cuando amas a alguien Se te enciende la vida Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza Decirle te quiero Cuando amas a alguien Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tu nombre? Agustina. Agustina. Tenés la voz muy dulce, Agustina. Muy linda voz. Gracias. Muy lindo decir La verdad que me gustó mucho Una gran canción del maestro César Banana Puerredón Así que, bueno, nada Me pone muy contento que te sigamos teniendo el certamen Porque el capitán ha presionado su botón Así que vas a tener un gran coach y un gran equipo Así que te felicito y gracias por la entrega Gracias. Bueno, Agustina coincido con Axel Cantaste con mucha alegría Me notaba que sonreías cuando cantabas Y eso contagiaste a la gente que estaba acá Así que te felicito Y bueno, ya estás adentro del programa Ya estás en el equipo del capitán Así que a partir de ahora competiremos Pero bueno, tenemos una fuerte competencia ahí enfrente Bueno. Bueno, también agrego que se te sintió muy suelta Muy cómoda Y bienvenida a la voz Gracias. Qué bueno que vas a estar con el capitán En el equipo del Puma Así que nada, cuando vimos que él se dio vuelta Ya un poco también nos amedrentamos Decimos, no vas a tener mejor coach que él Así que te felicitamos de verdad Tenés una voz muy linda Y me alegra que te quedes en el show Gracias. Agustina ¿Qué edad tienes tú, mi amor? 21 años 21 añitos Eh... El look está estupendo Eres... Eres muy bonita Es como este río Este río Este río Algunas cositas que te vamos a corregir Y te vamos a quitar esos nervios Ay, sí Sí, ¿verdad? Estás asfixiándote, no importa Sentir todo eso, los nervios Eso lo vamos a romper Vamos a hacer una nueva Agustina Ok Bienvenida a mi equipo Gracias Ven, dame un abrazo, muchacha Linda, gracias por estar aquí Vamos a hacer un buen trabajo ¿Sí? Dele, pues suerte, mucha suerte Gracias Qué impresionante, ¿eh? Felicitaciones Bueno, el Puma tiene un sexto sentido No puede ser Siempre que tocas a las chicas más lindas A mí tiene un espejito ahí escondido No puede ser Nosotros en un momento vamos a estar Cuidámela Sí Por favor Tu mamá y tu papá estaban al borde del desmayo estaban los dos Así que imagino lo que sentías vos ahí No, no, cuando se dio vuelta dije no entiendo a nadie Aparte del Puma te tocó El capitán El capitán Así que a disfrutar de tanta experiencia Sí, totalmente, totalmente Felicitaciones Muchas gracias Nos vemos en La Voz Argentina Gracias